No active quest, entonces yo me cojo eso, intro note, quest log, cross the bridge, look up, books of cookies, and ok, let's play the game. ¡Vamos allá! Normal game, por aquí no está, un poco, un poco, ahí está, un poco perdido, esto quedó guapo, esto quedó bien majo, eh, ahí está otro, perfecto, ok, vamos a poner aquí, espera, grab zone, yes, there will be a bunker, and the grail will be there too. Uses restored, perfecto, ah, no electricity, cierto, y ahora debería, quest log updated, fantástico, cross the bridge, ya me aparece, ahí, bien puesto, ok, ahora hay que solucionar el look up, no hay que solucionar el look up. No hay que solucionar el gozo, no hay que solucionar el look up. Lo vamos a tener aquí. Oh, vamos a tener aquí. y aquí está de tal manera que me subo ahora así y o se cae, obviamente it will make a song or something pero ahora yo quito esto y cojo esto y en dos segundos pues lo que updated vale yo ahora, ahí está man, I have to remove this hand now we grab the we grab the box of cookies and we just throw it here and open box vale, ya sé que está pasando but that's not necessarily so no 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 Aquí está por debajo de la chimenea, correcto, cogemos la llave. Pues lo que updated, fantástico, y aquí están todos listos. Perfecto, ya podremos salir. Y, por supuesto, tenemos que hacer el juego con la cinemática, pero tenemos mucho que hacer antes de hacerlo. Prueba completado, el gameplay del puzzle es ya completado, claro, no hay nada, pero el puzzle ha sido completado. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Venga, vamos para allá, gente, lo tenemos. Vamos a poner aquí cable electricidad. Ok. Oh. Ok. 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 Ah, ¿no? Pero esto debería ir bien, a ver Tiki tri, tiki tri Ok, si es de, ok, no está problema Perfecto, yes, this is a good ending scene Ok, closing stream right now See you everyone And yeah, I will keep working on this And tomorrow that will be stream Ok, so bye bye